El seguimiento de un teléfono celular es fácil de realizar con el GPS del mismo. Los GPS en estos teléfonos han sido una norma en la tecnología celular desde el año 2005. Ahora aprenderás en tres pasos cómo localizar un celular por GPS. Necesitarás un teléfono celular, cable de datos, ordenador. Para comenzar, tienes que tener un celular integrado con GPS y debes ejecutar el programa Java que se necesita para el seguimiento. En la actualidad, la mayoría de los teléfonos celulares están equipados con el chip GPS. Paso 1. Regístrate en el sitio que ofrece el programa gratuito que se necesita para activar y ejecutar en la plataforma de telefonía. Para esto, ve a la página Mologogo y haz clic en Regístrese Ahora. Escribe tu nombre de usuario, nombre y apellido, tu dirección de correo electrónico y crea una contraseña. Paso 2. En la siguiente ventana, haz clic en el cuadro de Acuerdo y elige una descarga que se corresponda con el tipo de teléfono que estás utilizando. Guarda la descarga en tu ordenador, conecta el teléfono celular con el cable de datos y cárgale el software que has descargado. Paso 3. Ve a Menú y elige Mologogo. Verás en la pantalla los apélites que se corresponden con el teléfono. Luego aparecerá un mapa mostrando las coordenadas del teléfono. Mediante el uso de la página de inicio de Mologogo, puedes ver la ubicación del celular a través de los mapas de Google. Sugerencia. Prueba el sistema. Dale el teléfono a alguien e ingresa para ver el destino del mismo. Nota de color. Según neotow.com, el sistema de posicionamiento global, conocido como GPS, quedó oficialmente inaugurado en 1995. Fue concedido originalmente como un sistema estratégico militar, pero con el paso del tiempo se desarrollaron una enorme cantidad de aplicaciones divinas.